La cueca del carrete Pa' que anda, pa' que andamos con cuestión Si lo que, si lo que quiero es brindar Si lo que, si lo que quiero es brindar Alzar, alzar las copas al aire Para la vida y la amistad Pa' que anda, pa' que andamos con cuestión Pa' andar en la jarana Soy como tiro con onda Porque en cualquier lugar Caramba, soy buena onda Pa' andar en la jarana Soy como tiro con onda Tiro con onda y sí Si uno vino, ¿a qué vino? Está diciendo a qué vino Y a tomar, y a tomar vino De moleste copete Para seguir el carrete Y me semble Y a tomar vino Y a tomar vino A Fifth mar Y a tomar vino